Música Tercer bloque de uno en deporte, seguimos con toda la información de las pretemporadas, en este caso del fútbol mayor. Rápidamente viajamos a la ciudad de San Jorge. Nuestro refuerzo para la temporada 2022 es Iván Matievich, que nos traerá toda la información desde la ciudad más poblada del departamento San Martín en cuanto a lo deportivo, por supuesto. En este caso, hablamos de la pretemporada de Juventud Guadalupe, que comenzó en la jornada del martes. Estaba programado para el lunes, pero los problemas climatológicos no lo dejaron realizar. Sí empezaron en la jornada de ayer y nos trae Iván la entrevista con su entrenador, Mariano Cáceres. Expectativas renovadas y un Guadalupe que se prepara para pelear. Cambian un poco las expectativas para el Guada en la temporada 2022. Iván Matievich junto a Mariano Cáceres. Esto decían en la entrevista que traemos en Unes Deportes. Tenemos contado, bueno, hoy hay muchos jugadores que vienen a prueba, que vienen de otros clubes, para ver si tienen la posibilidad de jugar en este club. Nosotros tenemos como locales, que son los jugadores que terminaron de jugar el año pasado, alrededor de 30 jugadores. Luego, después de eso, nos vamos a reforzar con jugadores que han venido de otros clubes y que vienen a prueba. Queremos más o menos contar con unos 36, 38 como para tener variedad y no quedarse corto los fines de semana cuando arranquen todo lo que es expulsiones, lesionados y bajas por otro tipo de situaciones que te da el juego. Vos estabas el año pasado en el plantel, en el cuerpo técnico del 2021. Conocés todos los jugadores que ya estaban. Además, se sumaron otros nuevos. ¿Cuáles son las nuevas caras ya confirmadas para el WADA en este 2022? Bueno, las nuevas caras para el 2022 son Franco Genovecio, que es el arquero, Pablo Gastelú, que es el delantero, que el año pasado jugó en Emilia, y José Fernández, que el año pasado jugó en El Expreso. También tenemos a la espera, que seguramente en esta semana llega, la presencia de Lucas Bonelli, que está en las petacas, pero bueno, como las petacas tienen que jugar el torneo ese que no me acuerdo cómo se llama, la Copa Federación, bueno, Bonelli está entrenando creo que dos días en las petacas y los otros tres días vendrá a entrenar Guadalupe para ponerse de cara para el campeonato. Ahora se entrena de lunes a viernes y ¿cuántas semanas de pretemporada tienen pensado hacer antes del torneo? De ahora, de esta semana, son ocho hasta el arranque del torneo, son más o menos unas seis semanas de pretemporada con amistosos en el medio y las últimas dos semanas ya en preparativa de cara al primer partido del torneo. ¿Y cuáles son las bajas que cuenta Juventud Guadalupe con respecto al 2021? Las bajas son el arquero Joaquín Álvarez, que se fue al Club Atlético Americano, y Oscar y Caíto Moedrezco, que fue a San Martín de Pellegrini. ¿Valentín Luciani sigue en Juventud Guadalupe? No, Valentín Luciani también me ha olvidado porque como va otro fútbol no lo teníamos en cuenta, bueno, Valentín Luciani tuvo la posibilidad de que el año pasado fue observado en varios partidos por el Club Atlético de Rafaela, así que bueno, este año ya directamente se lo llevan ese club y el lunes que viene él arranca la pretemporada allá en Atlético. ¿Esta, Mariano, va a ser tu primera experiencia como técnico de primera división? Sí, la verdad que sí, mi carrera es muy cortita. Yo el primer año que estuve en un cuerpo técnico fue el año pasado, porque hasta el 2019 había jugado, era jugador de Juventud Guadalupe. En el 2020, bueno, la pandemia evitó que pudiera militar en las primeras armas como técnico. Y bueno, el año pasado sí, tuve la posibilidad de trabajar con Juan Domingo Montenero, donde aprendí muchísimo en un año, una persona que sabe mucho y bueno, para un chico que recién arrancaba me hizo bien, aparte me dio mucha libertad para expresarme, para poner mis ideas y bueno, y además me dio para dirigir la reserva, viste que no es fácil, viste que a veces un técnico con gran capacidad como tenía Juan, me dé lugar a hacerme cargo de un equipo. Al principio lo dudé, pero después, bueno, por el apoyo de él, por el apoyo del Panca Gandolfo, que también me apoyaron mucho, agarré la reserva, junté experiencia y este año, bueno, voy a ser mis primeras armas en el equipo de primera. En el año 2021, Guadalupe fue el club que más puntos sumó en la tabla general de inferiores, además vos estuviste en reserva y conocés a los chicos. ¿Qué valor le vas a dar a las inferiores en este 2022? No, y este es un club donde se prevale mucho la presencia de los chicos de inferiores, acá no se traen refuerzos, porque nosotros consideramos, más nosotros y lo que es comisión y club, considera que el club, fogueando mucho a los chicos de inferiores, se puede armar con determinado tiempo una buena primera con chicos que son tuyos de tu club, o que salgan afuera y vayan a otros clubes o directamente a clubes de AFA o a otro país, como teníamos el Valentín Álvarez-Siev, Valentín Luciani ahora, Valentín Isla, que son los chicos que ya este año no nos contamos con ellos porque ya se van para otro club. Así que, bueno, a inferiores realmente se trabaja muy bien, este año va a quedar a cargo Juan Domingo Montenegro para trabajar con séptima y quinta, así que, bueno, la idea es que él forme jugadores para que suban a la primera nuestra lo más rápido posible, con temprana edad, o directamente se vayan a otros clubes de gran importancia del país o afuera. Excelente, Mariano, ¿querés agregar algo más? No, nada más que eso, así que, bueno, muchísimas gracias por la nota, y, bueno, a trabajar ahora no nos queda otra. Tengo un cuerpo técnico formado por Néstor Garcilaso, que va a ser mi ayudante de campo y va a ser el técnico de reserva. Gastón Mancilla va a ser el preparador físico y el Javi Calcaño va a ser el entrenador de arquero y el gringo Sommer, el Darío, va a ser el colaborador de cuervo técnico y de jugadores. Y hablando de San Jorge, vamos a estar la próxima semana con la información de La Emilia, ahora hablamos del uruguayo, el Atlético San Jorge. Para nada de pretemporada, no está para trabajos de pretemporada el uruguayo, porque está en plena competencia. 3 a 0 la victoria el pasado fin de semana frente a Cremería de Carcarañá para meterse en los cuartos de final del torneo regional amateur. El sueño del ascenso sigue latente. Compartimos entrevista con el entrenador después de lo que fue la victoria, 3 a 0, clasificación y la esperanza intacta. Un buen rival, salió un buen partido, con mucha intensidad, creo que merecimos ganar, manejamos el partido los 90 minutos y bueno, es más, creo que erramos algunas más también, pero muy conformes porque el despliegue, la disciplina de los muchachos y después cuando pudieron jugar lo hicieron, muy, muy contentos. Bueno, se viene unión de sociales, ya pasó. Sí, otro rival difícil ahora con todos los partidos así. Esperemos repetir actuaciones como esta y consolidar a algunos jugadores y poder estar cada día más cerca de nuestro sueño. El equipo, para lo que fue del medio para arriba, fue muy efectivo con la velocidad precisamente de los pibes, ¿no? Tenemos buenos jugadores, hubo buen funcionamiento, hay jugadores de mucho talento y se trabajó mucho, creo que, como dije, el partido se mereció y bueno, hicimos lo posible para que esto nos dé ahora la alegría y a disfrutarlo. Ahí lo escuchábamos, a Daniel Teglia, entonces el agradecimiento a Iván por todo el material, como decíamos, nuestro refuerzo para la temporada 2022. Estaremos cada semana con la información de San Jorge junto a él. Seguimos viajando, nos movemos ahora a la ciudad cabecera del departamento de San Martín. Llegamos a Sastre, saludamos a Pablo Balazón, el que nos trae también los inicios de la pretemporada de los clubes de aquella ciudad. De primer turno, la palabra de Miguel Arancio, director técnico de Atlético Sastre, quien ha comenzado el pasado lunes con los trabajos de pretemporada. Sí, así como dijo usted, bueno, empezando el inicio de pretemporada. Bueno, ¿con qué expectativas, no? Viviendo en un equipo que viene siendo protagonista en los últimos años, con varios títulos. Sí, la expectativa siempre es la mejor y bueno, dedicarle siempre trabajo y bueno, ir de a poco, ¿no? Miguel, ¿por qué eligió Atlético Sastre? Los dirigentes me había contactado y bueno, es un club que me interesó. Son gente, la dirigencia gente seria, me gustó el plantel que tiene y el cuerpo técnico y bueno, nos sentimos cómodos y bueno, nada más, hay que trabajar, nada más. Una experiencia importante dirigiendo en divisiones de todo el país, el exterior, pero también trabajando en las formativas. Sí, eso fue cuando inicié en juveniles, en Renato, hace mucho año atrás y bueno, y después tuve un paso corto por acá también cerca en la liga, así que bueno, uno siempre está agradecido de donde ha trabajado, de los club que ha trabajado, así que bueno, esta es una nueva etapa y bueno, estamos en la mayor predisposición de todos. Miguel, ¿cómo va a ser la pretemporada? La pretemporada va a concurrir de lunes a viernes. ¿Cuántas semanas? ¿Cómo va a ser los trabajos? ¿Va a trabajar en lo táctico, en lo físico? Sí, seguro, vamos a trabajar un poco de todo, de lo táctico, lo físico, lo técnico, así que bueno, después iremos acomodándose, después de la semana vamos a ir haciendo amistosos, más o menos como se preparan todos los equipos, ¿no? Miguel, para el que no lo conoce, ¿cómo juegan los equipos de Arancio? Bueno, me gusta un fútbol protagonista, un fútbol vertical, un fútbol moderno, pero bueno, uno también se tiene que adaptar a lo que tiene y a dónde está, ¿no? ¿Va a haber jugadores inferiores participando de la pretemporada? Sí, algunos juveniles van a participar, que son que han subido a reserva, y bueno, así que los vamos y evaluando. Ahí pasaba entonces el DT de la Academia, con las expectativas renovadas para esta temporada 2022. Uno que rápidamente se movió y que movió justamente el mercado en cuanto al banco de suplentes fue Unión Desastre, con la llegada nada más ni nada menos que del histórico Marcos Conigliaro, DT de muchísima experiencia que llega al Tatengue para esta temporada 2022. Fue entrevistado por Pablo Balazone para Uno en Deportes, y esto decía el flamante entrenador de Unión Desastre. Comenzamos hoy con fútbol, para que los chicos se pongan contentos, y sí, es un comienzo nuevo para varios, para mí también. ¿Por qué eligió Unión? Mirá, fue una oferta interesante la que me hicieron, porque se basó justamente en tratar de promover chicos, tratar de trabajar mucho, viste, para darles una oportunidad a los chicos de las inferiores, y eso fue lo que me atrajo. Así que, bueno, ya enseguida llegamos a un arreglo y ya estamos trabajando. Yo estoy todo el día mirando fútbol, hablando con gente de fútbol, así que el fútbol, y aparte extrañaba el pasto, así que vino bien. Marcos, ¿cómo es el proyecto para Unión? El proyecto es trabajar, nosotros, por ejemplo, a mí me interesa ya incorporar a la quinta, trabajar junto con la RCEB y la primera, porque es la única forma, viste, de poder conocer a todos, y ya lo de séptima y novena no, porque ya van a trabajar con la gente de inferiores, pero a su vez la gente de inferiores también va a tomar como norma la forma de trabajar de arriba para incorporarla abajo. O sea, yo necesito saber, a ver con qué elementos cuento, y para saber con qué elementos cuento la única manera es con haciendo fútbol, porque haciendo trabajo de pretemporada no me sirve. Así que son tres días dedicados puros y exclusivamente a hacer fútbol y ver los valores que hay, para saber si necesitaríamos el primer año, si haríamos algún otro refuerzo, aparte de los dos que ya hay, pero a ver qué es lo que tenemos. ¿Es un proyecto a largo plazo? Es un proyecto a largo plazo, acá los logros no se van a ver enseguida ni en el primer año, esto lleva tiempo, es tener paciencia y tener constancia en el trabajo, nada más. Dos jugadores con experiencia ya están confirmados, como es el caso de Damián Turco, usted lo conoce, y de Adrián Fosarelli, que es un jugador con experiencia y que tiene goles. Exacto, o sea, tenemos asegurado el arco y tenemos asegurado el gol. El tema es que aparte de eso tenemos dos jugadores con mucha experiencia que les va a servir a los que van a estar alrededor de ellos, y eso es muy importante, tanto en un vestuario como dentro de la cancha. Marcos, ¿cómo va a ser la pretemporada ya? Porque mucho se trabaja en lo físico, pero también en lo táctico-técnico. Exacto, pero vos para hacer un trabajo técnico-táctico tenés que tener los elementos adecuados, porque si yo te mando a hacer algo que vos no sabés, es imposible. Por eso son estos tres días, para saber con qué grupo trabajo, cuáles son los defensores, cuáles son los volantes, cuáles son los delanteros, qué puede hacer uno. O sea, es todo un trabajo que se hace a partir de saber los elementos que contás. ¿Hay algún pedido especial para el club? No, el único pedido especial que tenemos es que vengan a trabajar, porque acá yo no tengo nombres para el equipo, simplemente las cantidades de jugadores que van a venir, y acá el que trabaja juega, el que no trabaja no va a jugar. Mirá, la pretemporada va a arrancar el otro lunes, el otro lunes se arranca la pretemporada, esta semana va a ser todo, ya te digo, tres días de fútbol, dos días de evaluaciones con el profe, y el lunes ya arrancamos la pretemporada, y va a terminar prácticamente en un mes, más o menos. ¿La idea de algunos dirigentes es hacer algún cuadrangular amistoso? ¿Está de acuerdo con eso? Sí, eso sería a mediados de febrero, calculo. Veremos cómo se arma el Tatengue, promete la temporada 2022, hay equipos que se están armando realmente muy bien, los que pelearon abajo el año pasado, tienen intenciones de pelear por cosas mucho más serias, este año 2022 se viene un gran año me parece, para el fútbol departamental. Vamos a estar por supuesto la próxima semana también con la información de Unión de los Cardos, Nuevo DT, Néstor Delorto es el director técnico de la Ucardense, entre otros movimientos que se han realizado en los diferentes clubes, por supuesto que también será información que vamos a estar compartiendo. Último contacto que tenemos esta noche, junto a Cristian Airola, en este caso desde Carlos Pellegrini, con el flamante entrenador polanco, Sergio Prisianiuk, quien ya ha comenzado con sus trabajos de pretemporada, hace 10 días atrás, la pasada semana, el pasado lunes, el Polanco fue el primero en comenzar a moverse en la región. Año centenario, año importante, esto decía el nuevo DT Polanco para Uno en Deportes. Buenas tardes, Cristian, es un gusto también el mío, en nombre de todo el cuerpo técnico también poder charlar con ustedes. Contento de estar en el club americano. Sabemos que es centenario del club, pero no se va a tirar, como quien dice, la casa por la ventana. Hay que ir despacio, tranquilo, como lo han hecho en distintas temporadas, tratando de sí ser porque es algo que me interesa a mí, a todo el cuerpo técnico, tratar de ser protagonista, pero yendo de a poco y no generando una expectativa súper elevada cuando queremos ser equilibrados y ir de a poco. ¿Qué le puede ofrecer Sergio Prisianiuk a este americano? Por sobre todo la experiencia de mi recorrido, tratar de volcársela a los jugadores, tanto más jóvenes como a los mayores también, una metodología de trabajo que año tras año la venimos actualizando y perfeccionando, tratando de mejorar en todos los aspectos, no solamente de la metodología de trabajo, sino en el trato con el grupo, el manejo del grupo, a través también con ustedes del periodismo y de la gente del hincha, que no queremos generar falsa expectativa, eso lo vuelvo a repetir, queremos solamente trabajar y yo volcarle la experiencia de haber estado en otros equipos también de la misma liga como en su momento en Atlético San Jorge, como muchos equipos del Federal A, y bueno, ir tratando de buscar que el americano en este año mejore la campaña del torneo pasado. De esta manera llegamos al final de esta edición de Uno en Deportes, edición de hoy que ha sido dedicada a las pretemporadas, al fútbol mayor, y poco a poco el resto de las disciplinas también están haciendo lo propio, y estaremos abordando cómo afrontan este año 2022, primera edición de este año, de un año que seguramente, y esperemos que así sea, sea cargadísimo en materia deportiva, que no haya ningún corte, que todo transcurra con normalidad después de un par de años, con complicaciones, esperemos que este año no ocurra lo propio. Como siempre han sido ustedes por estar del otro lado, nos estaremos reencontrando la próxima semana, e ir a Uno en Deportes.